Esta tarde se registró una fuga de hidrocarburo en un ducto de petróleos mexicanos sobre la carretera ubicada en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcuapan, a poca distancia de donde ocurrió la explosión de un ducto de Pemex en San Primitivo el pasado 18 de enero de 2019. Se reportó una intensa fuga de combustible a un costado de la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcuapan a la altura de un lugar conocido como La Virgencita. De acuerdo con el reporte, un grupo de personas laboraba en la zona con una retroexcavadora y golpearon un ducto, lo que causó la fuga. Por lo anterior, personal de Protección Civil Municipal y Pemex acudieron al lugar de los hechos para controlar la emanación del hidrocarburo. Hasta el momento no se reportaron daños humanos ni personas evacuadas ante un peligro por el incidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!